Apenas iniciado el mes de diciembre, en el Valle, los índices de quemados por pólvora superan las 15 personas. De acuerdo con el secretario de Salud Departamental, Fernando Gutiérrez, esta es una cifra que genera preocupación por la falta de conciencia en la gente. Ya hay reportes de casos de pólvora, hay más o menos unos 15 a 20 casos. Quiere decir ello que no hemos todavía logrado crear la cultura y la conciencia en la población colombiana del peligro que es manipular la pólvora. Que hay que endurecer las penas, que hay que legislar con unas normas mucho más punitivas en cuanto al uso, comercialización, producción, distribución de la pólvora en este país. En la ciudad de Cali ya se emitió el decreto que prohíbe la fabricación, utilización, porte y comercialización de pólvora en la ciudad, confirmó Laura Lugo, secretaria de Gobierno de la capital del Valle. Bueno, les pedimos el decreto de pólvora para este año, para evitar que los niños manipulen la pólvora, que los padres sean responsables con sus hijos. Si un niño lo encontramos manipulando pólvora, será llevado ante un comisario de policía y el padre será sancionado con una sanción pecuniaria. Además quedaron totalmente prohibidos los expendios o sitios de venta de elementos con pólvora en el área urbana y rural de Cali. Ningún sitio va a ser autorizado para venta de pólvora, se suspenden si hay algún permiso que exista, se suspende por esta época decembrina del 7 de diciembre al 6 de enero. Los que incumplan las medidas se verán sancionados con multas que superan hasta los 5 millones de pesos.